Hola micas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. En el día de hoy vamos a estar trabajando con esta estrella, que fue la ganadora en el post que hice en la página de Instagram. Si no me sigues en Instagram, mi Instagram es perlavargasblog. Ahí me pueden seguir y en la cajita de descripción, ahí está la información y los enlaces a mis diferentes páginas. Bien, miren, esta fue la contrincante, pero a ustedes les gustó más esta flaquita y esa es la que vamos a elaborar. Yo voy a utilizar mostacilla en número 11 en color dorado, mostacilla número 8 en color dorado y mostacilla blanca número 11 en color blanco. También voy a estar utilizando uno de estos enganches, este es en gold fill y tiene ese arito para enganchar directamente al arete. También voy a utilizar ilofar en line, una aguja plana de bisutería, ese es el número 10 y unas tijeras. Eso es todo lo que voy a utilizar para hacer este hermoso arete. Bien, lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar 5 mostacillas número 8 en color dorado. Bien, la vamos a estar llevando hasta el final del hilo y vamos a volver a introducir nuestra aguja de abajo hacia arriba, siguiendo la secuencia del hilo. Voy a introducir mi aguja de abajo hacia arriba, siguiendo la secuencia del hilo. Bien, ya luego que tengamos esta lazada, de esta manera, vamos a hacer 3 nudos simples. Voy a hacer uno simple y voy a hacer 2 nuditos dobles y simplemente voy a cortar el hilo y a continuar. Bien, inmediatamente ya hayamos cortado el hilo y tengamos esto de esta manera. Yo voy a pasar ahora 2 mostacillas, pueden pasar una, pero yo voy a pasar 2 mostacillas, número 8, ¿ven? Y me voy a posicionar en el hueco que queda entre una mostacilla y otra. Entonces, yo voy a estar tomando ahora 2 mostacillas, número 8 y la voy a estar pasando de mostacilla a mostacilla. 2 mostacillas, número 8, y las voy a estar pasando de mostacilla a mostacilla. Mirenlo acá. ¿Ven? De mostacilla a mostacilla, yo estoy pasando 2 mostacillas, número 8. Y esto lo voy a estar haciendo hasta dar toda la vuelta al círculo que acabo de hacer, colocándole 2 mostacillas en la parte de arriba. En total, tienen que tener 10 mostacillas. En el centro tienen 5, y ahora colocándole 2 mostacillas por cada mostacilla, vamos a tener 10 mostacillas. Esto lo vamos a hacer hasta darle la vuelta. Bien, cuando coloquemos las últimas 2 mostacillas, miren, yo voy a entrar hacia la mostacilla que está en la parte de abajo y voy a subir a la mostacilla que hemos colocado, a la primera de las 2 mostacillas que hemos colocado. Miren, yo estoy aquí abajo y voy a subir a la que acabamos de colocar, que fueron las primeras 2. ¿Ven? De esta manera. Y aquí voy a empezar nuevamente. Voy a tomar ahora 2 mostacillas número 8. 2 mostacillas número 8. Y voy a estar pasando hacia la siguiente mostacilla, miren, como si las estuviera uniendo. Tomo 2 mostacillas número 8 y paso de mostacilla a mostacilla en forma de unión. Y esto lo voy a hacer hasta dar toda la vuelta. Música Bien, yo he dado toda la vuelta y he subido a la siguiente mostacilla de las que he colocado. ¿Ven? Entonces, nuevamente, tomamos 2 mostacillas número 8 y ahora la diferencia es que cuando yo pase mi 2 mostacillas número 8, miren, paso mi 2 mostacillas número 8, ya no las voy a entrelazar, sino que voy a empezar a colocar mostacillas. Entonces, de esta mostacilla a la siguiente, yo voy a colocar una mostacilla blanca. Pueden empezar con el color blanco o con el color dorado o lo pueden hacer de un solo color esta parte. Ya eso está a elección de ustedes. Pero yo voy a hacerlo de 2 colores para que ustedes no se pierdan y entiendan bien el tutorial. Tomo 2 mostacillas número 8 y voy a pasar por mis mostacillas y acá, del grupo de mostacillas 8 al otro grupo de mostacillas, coloco una mostacilla blanca número 11 y así hasta dar toda la vuelta. Música Bien, acá ya yo he dado toda la vuelta y voy a colocar la última. La coloco por la que me corresponde, que es la segunda fila, bueno, la tercera, porque se empieza a contar desde el círculo que tenemos en la parte de abajo de 5. Entonces, nuevamente, tomo 2 mostacillas número 8, ustedes vieron que subí hasta la parte de arriba antes de colocarla. Coloco mis 2 mostacillas número 8 y ahora, yo voy a pasar una mostacilla dorada número 11 desde donde estoy colocada hacia la mostacilla blanca y de la mostacilla blanca hacia la parte de arriba de la otra mostacilla dorada número 8. Esto es bastante fácil. Este arete se compone solamente de hacer esto. Lo pueden hacer en el tamaño de su preferencia, pero este arete se compone de ir colocando mostacillas para hacer los tentáculos de lo que es la estrella cada vez más larga, si le quieren hacer el tamaño más grande o el tamaño más pequeño, en mi caso, yo voy a colocar solamente 9, 9 filas de mostacilla número 8 y la punta sería la número 10. Empezando a contar desde las 5 que están en la parte del centro. Miren, esto es bastante fácil. Yo voy a ir pasando dos mostacillas número 8 y luego voy a ir colocando una mostacilla dorada de la dorada donde estoy, de la dorada número 8 a la blanca y de la blanca a la otra dorada y así sucesivamente hasta dar toda la vuelta. Miren, ya yo he dado toda la vuelta y voy a colocar mi última mostacilla dorada. ¿Ven? Yo la voy a pasar a la fila que me corresponde y voy a subir a la que he colocado, que fueron las primeras que coloqué. Y si se fijan, ya yo tengo acá desde el centro hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5. La fila está en 5. Ahora voy a colocar la número 6 en la parte de arriba. Miren, si usted lo cuenta, aquí hay 5. Desde el centro se empieza a contar la dos mostacillas del centro hacia arriba. Vamos a colocar la número 6, la fila número 6. En mostacilla, como le dije, usted lo puede hacer en el tamaño que usted prefiera. Si lo quiere hacer más grande, o sea, puede hacerlo de 13 mostacillas número 8, o sea, la fila, o hasta más. Como usted lo quiera hacer, depende si es para un collar, si es para arete. Como estos son arete, entonces yo solamente lo voy a hacer de 9, aunque también lo pueden hacer de 10. Miren, acá yo lo que estoy haciendo es colocando una mostacilla blanca número 11 de mostacilla dorada a dorada. ¿Ven? Esto es bastante fácil y solamente es intercalando mostacilla. Mirenlo acá. Cada vez que intercalen mostacilla, entonces tienen que colocar una fila de mostacilla número 8. ¿Ven? es bastante fácil. Nuevamente, yo voy a poner ahora de acá donde estoy la número 8 dorada a la número dorada 11 voy a poner una blanca, que se me cayó por cierto, voy a poner una blanca, de esta 11 a la siguiente 11 coloco otra mostacilla blanca y de la número 11 dorada a la otra 11 a la 8 dorada una mostacilla blanca. Es bastante fácil. Solamente es ir intercalando. Creo que este es el arete más fácil que he hecho en mi vida entera porque esto es solamente intercalando y es súper hermoso. Para ahora, para los tiempos de verano que se están aproximando y Semana Santa, esta pieza la pueden utilizar ya sea para decorar sandalias, para decorar collares, un sinnúmero de trabajo pueden hacer con ella. Miren, acá yo estoy colocando la última blanca porque movilice un poco el trabajo para no ser repetitivo y estoy haciendo lo mismo. Voy a colocar dos mostacillas número 8 en dorado para ir agrandando los tentáculos de mi estrella y solamente voy intercalando. Por eso se lo dicen dos colores para que vean cómo es que intercalan la mostacilla y no se me confundan. Coloco una mostacilla dorada de blanca a blanca hasta llegar a la próxima dorada número 8 y así lo voy a ir intercalando. Mirenlo acá. Es bastante fácil y eso es lo que vamos a ir haciendo hasta completar ya la fila completa de mostacilla número 8 o sea las nueve piezas de dos que tenemos que tener para completar el trabajo. Pero continuamos. bien nuevamente ya yo he dado toda la vuelta voy a colocar mi última mostacilla dorada y voy a subir a la punta de mi trabajo. Mirenlo acá. Estoy subiendo a la punta de mi trabajo y voy a contar ahora cuántas mostacillas tengo. Déjenme ver. Tengo de una dos una que es la del centro que es la primera que se cuenta una dos tres cuatro cinco seis y siete. Me faltan dos más para completar mi estrella. Voy a colocar nuevamente dos mostacillas doradas número 8 y voy a empezar a colocar mis mostacillas en la parte central de mi estrella. Coloco una mostacilla blanca de dorada a dorada porque la última fila que coloqué fueron doradas y eso simplemente ir rellenando es nada más de ahí. Entonces yo voy a avanzar un poquito y le muestro ya lo que es la terminación. bien, yo acá he dado toda la vuelta miren que yo lo voy haciendo como presión en los lados para que vaya tomando la forma. Tienen que ir primero cada vez que estén haciendo el trabajo tienen que ir estirando el hilo sin que se rompa para que vaya tomando su forma y ya cuando hayamos avanzado en este paso ir dándole forma a lo que es la estrella. Cuando ya la estrella esté terminada se va a quedar así o sea no es que se va a debaratar ni que si no le dan forma no se va a quedar de la forma en que usted la coloque se va a quedar tal cual usted la coloque y no va a perder su forma pero deben ir tensando el hilo y dándole forma porque ya acá está un poquito avanzado acá ya estamos colocando la fila número 9 de las mostacillas y vamos a ir intercalando ahora mostacillas doradas por cada mostacilla blanca hasta dar toda la vuelta bien chicas como se ve su estrella mira que hermoso se ve este trabajo y que limpio se ve a la vez esta parte del centro ustedes la pueden dejar así que quede la estrella levantada ya yo aquí tengo mis 9 filas de 2 mostacillas número 8 y voy a colocar la punta que es la número 10 y se le coloca solamente una mostacilla número 8 para darle terminación y ahora vamos a colocar otra fila más de mostacillas que serían mostacillas blancas para ya darle lo que es la terminación miren yo a la estrella aquí estoy contando para ver cuántas yo le puse a esta y saber que fueron 10 y 10 y correctamente fueron 10 y 10 entonces miren yo le estoy dando su formita para que no se me deforme y cada vez que yo coloco una mostacilla yo tenso el hilo para que no pierda la forma debe ir tensando el hilo pero sin que se rompa evitando que su hilo se rompa si ustedes quieren pueden dejarla como les dije de esta manera que es con la parte del centro super levantada hacia arriba pero yo a mi estrella se lo voy a hundir el centro ustedes van a ver más adelante el centro yo se lo voy a hundir porque el primero que hice yo le hundí el centro porque me pareció más bonita más estética de esa forma pero también con el centro levantado también se ve super bonita o sea que cualquiera de la forma la pueden utilizar como ustedes vieron yo solamente he colocado una mostacilla en la punta y he continuado colocando mostacilla y esto lo voy a hacer hasta dar toda la vuelta porque ya es lo mismo no es que esté haciendo algo diferente ya luego que terminemos esa parte entonces le voy a mostrar como lo vamos a terminar mirenlo acá chicas ya yo le he dado toda la vuelta miren que hermosa esa estrella y ahora porque mirenlo acá yo le estoy hundiendo la parte de adentro y le estoy dando forma porque como le dije la anterior yo la hice con la parte de adentro hundida y así me pareció sería más bonita pero como le dije también se ve preciosa con la parte del centro levantada o sea que cualquiera de las dos formas estaría perfecto ahora miren yo estoy acá y yo lo que voy a hacer es que voy a tomar la mostacilla número 11 en color dorada y la voy a estar intercalando miren yo estoy en este lado y estoy pasando a la mostacilla de abajo del otro lado mirenlo acá déjenme hacerlo de nuevo yo estoy de este lado voy a tomar una mostacilla número 11 en color dorado y voy a pasar a la siguiente mostacilla del otro lado pero que me queda más abajo y voy a ir haciendo este intercalado de mostacilla hasta llegar a la parte de abajo miren eso aparte de que eso le motiva le da la forma a la estrella también la endurece y le cubre los hilos que se ven en el centro de la mostacilla número 8 porque al ser grande siempre el hilo sobresale entonces esto ayuda a que el hilo no se vea ven entonces esto fortalece evita que se vea el hilo del centro y evita también que la estrella pierda la forma ahora porque estoy haciendo el primero ven que está un poquito deformado porque le estoy haciendo mucha fuerza pero mediante yo lo vaya terminando y va a quedar super fortalecido recuerden ir dándole forma todo el tiempo hasta que terminen para que no se dañe su trabajo bien eso lo vamos a hacer hasta llegar a la parte de abajo y de ahí vamos a empezar hacia otro tentáculo de la estrella y así hasta terminar bien mira acá yo he llegado a la parte de abajo voy a colocar la última monstrasilla que me corresponde en la parte de abajo que es la parte donde está el centro y de ahí voy a pasar miren yo estoy en la parte de abajo inmediatamente quedo a uno de los extremos y ahí simplemente voy a empezar a hacer lo mismo voy a ir haciendo un intercalado pero ahora hacia la parte del tentáculo no hacia el centro sino hacia afuera y lo voy a ir haciendo de la misma manera ya cuando yo llegue al final le voy a mostrar como devolverse miren yo estoy acá ya en el final y simplemente voy a entrar por la mostacilla que me queda en la parte de arriba y voy a bajar toda esta fila de mostacilla número 8 hasta volver a la parte de abajo y voy a empezar nuevamente con otro de los tentáculos colocándole la fila de mostacilla y dándole siempre la forma recuerden ir tensando el hilo sin romperlo sin hacerle demasiada fuerza pero sin tampoco ser demasiado delicado tienen que ir tensándolo para que se mantenga fortalecido y quede su trabajo con la forma y no se desbarate también pueden utilizar resina para fortalecer el trabajo eso también le ayuda a fortalecer sus trabajos de bisutería y aparte que ayuda a que se cuiden ya esto es repetitivo ir haciendo cada uno de los tentáculos de la estrella y luego de ahí simplemente en una de las puntas colocarían lo que es un enganche y el trabajo ya estaría terminado espero que este video le haya gustado chicas recuerden estamos en las redes sociales como son instagram con perla vargas blog tenemos el grupo de facebook disculpen compartiendo ideas con perla vargas y me pueden enviar sus fotos por esas páginas y también puedo hacer sugerencias y decirme si quieren ver algún tipo de tutorial así que nos vemos por allá ¿sabes? ¿sabes? y? ¡Suscríbete al canal!